Pero, ¿verdaderamente cómo es Villarcayo? Un pueblo muy agradable, con muchos bares y buenos precios. ¿Cómo es Villarcayo? Tenía que ser como tú y yo, así nada más, así nada más, de simple. Claro, cuéntame, ¿Villarcayo cómo es? Cuéntalo. Villarcayo te mueve. ¿Cómo es Villarcayo? Sano y cordial. Joder, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo es Villarcayo? ¿Cómo es tu pueblo? Único. Único. Una cosilla de terroristas es lo que hay aquí en este pueblo. ¿Cómo es Villarcayo, Facu? ¿Vicente? Bonito, bonito. ¿Bonito? Qué nivel, hermano. Tres maravillas. Hay nivelas, sí. Yo es que tengo muy buenos amigos de Villarcayo, de toda la vida, desde que era joven, con 16 años venía yo aquí, a las verbenas de aquí, del... ¿De la rubia? ¿De la rubia? Anda, cuéntame un poco. Ah, ¿qué cómo es Villarcayo? Adivino. El pueblo más bonito de las Merindades. Jaime, ¿cómo es Villarcayo? Precioso, precioso. Es espectacular. Pues, muy bonito. Estaba bien, ¿no? Pero, ¿qué cómo es? Ah, ¿qué cómo es? ¿Pero eso y ahora? Que te la está mandando la mujer, ahora. Muy bonito, lo más bonito de España. Coyote, ¿cómo es Villarcayo? Bonito. Lo que pasa es que no hay putas aquí.